El 27 de agosto del 2009, cuando decidimos darnos la oportunidad de comenzarnos a conocer como una pareja. Y pues ahí fue cuando comenzamos pues toda esta historia. ¡Suscríbete al canal! ¿Y en inglés? ¿Are you kidding? ¿T денег? ¿Okey? Bien, amigos, yeah. Estoy bailando. ¿H�ospedadix de en paz, de physics en español? No, no. ¡¿Qué el oído? ¡¿atherá de mí?! ¿Se operaron? Cuando quise registrarlo, ya no puede ser. ¡¿Es lo que yo le digo? ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.